Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí, gracias a Dios, aquí en mi hogar, ya descansando. Después de que tuve que salir a recoger esta sabrosa y deliciosa comida sushi. Ay, pero ¿cómo está la situación climatológica? Está cayendo nieve, está bien fría la noche. Pero ya, gracias a Dios, aquí descansando y pues yo aquí, este, aprendiendo a conocer los nombres del sushi. Ya que mi hijo Yomo también es el que lo ordena. Este, esta se llama, ¿cómo se llama esta, Jonathan? Este. Rainbow Row. Rainbow Row. Rainbow Row. Angel, ¿qué? Angel Hair. Angel Hair. Row. Row. Y este nomás, Row. Voy a ver si. Y ese se llama Crunch Row. Oh, voy a ver si ya aprendí, ¿eh? Este se llama Rainbow. Row. Rain. Rainbow Row. Rainbow Row. Angel Hair. Row. Row. Y Crunch Row. Crunch Row. Crunch. 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 Es que mi inglés no está nada de bien. Pero aquí, pero aquí mi hijo me está enseñando. Voy a volver a repetir. Este se llama así como de lluvia. Arcoíris. Arcoíris. Rainbow Row. Ja, 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 ja. Rain. 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 Rainbow. Oh, es como arcoíris. Esta se llama Rainbow. Rainbow. Angel Hair. Pelo de ángel. Y esta se llama Raw. Crunch. Y esta se llama Crunch. El es mi maestro. Mi hijo Jonathan. Bueno, pues este, ya vamos a empezar a comernos este, nuestro rico y sabroso sushi. Ya saben, para cuando vayan a comprar su sushi, si hay personas como yo que no conocen mucho los nombres, este se llama Rainbow. Este se llama, este, no me digas, no me digas, no me digas. Este se llama Angel Hair. Este se llama Raw. Y este se llama Crunch. Ja, 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 ja. Así. Rainbow. Rainbow, no, rainbow. Como arcoíris. Es que no lo puedo pronunciar bien. Esos dos son iguales. Bueno, bueno. Estos se llaman, oh, sí, 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 perdón. Este y este son hermanos, pero ellos no saben, porque uno nació con peluca y otro pelón, miren, vean. Entonces, pueblo escamaro, oh, dice, ¿este y este son iguales? No. O este y este. Yo soy bien diferentes. Estos dos. Oh, estos dos. Ok, ok, ok. Este se llama, este se llama Rainbow Row. Y este se llama Angel, 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 Angel Hair. Pelo de ángel. Y este se llama Raw. Y este se llama Crunch. 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 No, Crunch. No, Crunch, no, ¿cómo? Bueno, voy de aquí para acá, de ahí para acá. Crunch, Raw, Angel, Hair y ese es Rainbow. Ahí la llevo. Ahí la llevo, ahí la llevo, ahí la llevo. Este es nuestro sabroso y rico sushi que nos vamos a comer primeramente, Dios. Espero les haya gustado el video y pues ustedes ven que estoy aprendiendo, eh. Les voy a decir algo. La verdad, verdad, este sushi es de mi hijo Jonathan. Yo apenas estoy aprendiendo a comer. El que yo ordeno no está aquí hoy. El que yo, ay, 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 se me cayó en los palillos. Bueno, que yo los vendía. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que yo compro? California Raw. ¿Sí oye en qué? California Raw. California Raw. Ok. Bye. Pero la mera verdad, estos sí son míos. Estos. Estos hasta la otra vez los probé hace unos días y estos sí me gustaron. Este, están riquísimos. Pero yo antes comía puro California Raw. Bueno. Antes de irme, les quiero platicar una historia. El otro día mi hijo se armó y se armó y se armó. Aquel que ven allá que es mi gordito chulo. Y me hizo que me comiera uno de estos. ¿Sí ven esto? Esto. Esto es el chile que usan los chinos. Es como nosotros los mexicanos diciendo pico de gallo. Salsa de molcajete. Chile de árbol. ¿Saben qué? Me eché un roll. Álgame Dios. No sabía si salir corriendo a la calle y revolcarme ahí en la nieve. No sabía si irme a la bañera, si tomarme un litro de agua con hielos. Pero está enchilosisísimo. Pero enchiloso. No crean que... Ah, pero no crean que así como el chile mexicano que le hace a uno... No, este sabe qué clase de chile será. Hay que ir a preguntar a los chinitos qué le ponen. No, hombre, está demasiado enchiloso. Bueno, mijo, mi regalado te agarro uno de esos. Bye. Que Dios los bendiga. Por eso les haya gustado el video. Siendo aproximadamente las 10 de la noche de este 15 de enero del 2018. Y estamos empezando el año con muchas bendiciones. Gracias a Dios. Feliz año nuevo. Que Dios me los bendiga a todas las personas que se tomaron el tiempo para ver mis loqueras. Bye. Los quiero mucho.